La Municipalidad de Monte Caseros, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, organizó en las instalaciones de Vía Disco un bingo familiar destinado a recaudar fondos para el viaje de estudio de las escuelas primarias. De este y otros temas más nos habla la señora Claudia Álvarez. Este fue un pedido de los padres de los chicos que están en los quinto y sexto grado de las distintas escuelas primarias, que habían pedido una reunión con nosotros para realizar algún tipo de actividad que pueda generarles a ellos un beneficio para ayudarlos a pagar el ansiado viaje que tienen los quinto y sexto grado a fin de año a la ciudad de Carlos Paz. Entonces le habíamos propuesto, a través de Andrea, que es la que yo le pedí que se haga cargo de establecer este contacto con los papás y en la organización y todo, de realizar un bingo, que es lo que se realizó ahora recién, con tres premios. El tercero que era de 3.000 pesos en efectivo, pagados acá. El segundo de 6.000 pesos también en efectivo, pagados acá, que eso se recaudó con la ganancia de la venta de los números del bingo. Y el primer premio fue una donación del intendente municipal que es de 10.000 pesos para ayudarlos a que a los chicos no se les vaya todo un gasto, sino que el primer premio ya lo tenían descontado por el tema de que fue un regalo de la municipalidad. Por lo tanto, el que salió hoy ganador del primer premio, tendrá que ir a la municipalidad a cobrarlo después porque se necesitan ciertos datos, fotocopias de DNI y todo lo demás para que reciba su premio. Ahora, qué importante para los padres también poder contar con este acompañamiento. ¿Ustedes notan eso, que la gente tiene conformismo al tener una herramienta más para que los chicos puedan juntar el dinero para este viaje? ¿Qué es tan ansiado? Totalmente. Para nosotros es un orgullo y un placer de que se solicite, como por ejemplo, la estructura esta que tenemos, que es espectacular, que la debía disco, que la disponemos y la ponemos a disposición de todos estos padres de escuela primaria, que nosotros, si bien es cierto, veníamos trabajando con el secundario, que por ahí es a los que más les cuesta, les lleva más tiempo. Nos encantó también la idea de por qué no asistir a los chicos que están en la primaria y también tienen y merecen su viaje tan ansiado, ese viaje de estudios de fin de año y que cada vez, obviamente, a todos les cuesta pagar su pasaje. Y bueno, la idea es ayudarlos a ellos y que se cumplió en este momento en hacer un beneficio para varias escuelas. ¿Le ha llamado la atención la cantidad de asistentes que hubo? Prácticamente un lleno total. Lleno total. Vos sabés que sí, pensé que iban a venir menos porque justo es un día muy espectacular, día del niño. Fue por esa razón que nosotros adelantamos el festejo, porque ya teníamos esta fecha comprometida con los papás de los sextos grados, de las escuelas primarias. Y sé que hay varios eventos en distintos lugares. Entonces era como el miedo por ahí de que no venga gente. Y cuando entré me sorprendió realmente porque las sillas que habíamos puesto no alcanzaron. Mucha gente se trajo su silleta, nos ayudó un montón. Así que contentísimos porque realmente estuvo completo. Dentro de lo que son las actividades normales que realizan a través de la Secretaría, y ya cambiando de tema, ¿qué es lo que van a realizar esta semana? Mira, de esta semana nosotros tenemos previsto volver con el tema del ropero de ahí de la Secretaría, con el ropero nuestro. Y además cumplimentar a un montón de gente que nos hizo pedidos muy especiales en cuanto a zapatillas, en cuanto a colchones. Entonces pedirle a la gente que esté atenta porque se los va a ir llamando por teléfono para que puedan ir a retirar porque ya contamos con todos los elementos y cumplir con ellos. Para los que no tienen el conocimiento de cómo funciona el ropero, ¿cómo sería más o menos la tarea que se lleva a cabo y el objetivo que se persigue? Obviamente que el objetivo es tratar de ayudar en lo que más se pueda a las familias, principalmente a aquellas carenciadas o a las que por ahí en este momento están sin trabajo, o viven de changa o fueron víctimas de las últimas inundaciones que tuvimos, que mucha gente, mucha familia perdió prácticamente muchas de sus cosas. Así que terminar de cumplir con ellos, ya la mayoría de la familia ya tiene sus cosas y el restante que nos quedaba ya tenemos ahora porque ya lo trajimos desde Corrientes y empezamos a entregar para terminar y finalizar. La gente que necesita, la modalidad nuestra que nosotros tenemos es que se acerque hasta el SIC y pida para anotarse en un registro que nosotros hacemos diciendo cuál es la necesidad que tiene. En el caso de zapatillas que lleve, por ejemplo, el número. Y en el caso si necesita un colchón, dos, también anotarse y después que vamos complementando todas las planillas anteriores los vamos llamando y dejar un número de teléfono. Claudia, en las últimas horas ha sido designada como candidato a concejal por parte de la Alianza Eco que va a llevar como cabeza la fórmula Oliveri-Paneagua. En caso de acceder a una banca de concejal, ¿va a seguir trabajando con los jóvenes y también a través de lo social? Sí, totalmente. La verdad que, bueno, reagradecida. Fue una sorpresa, sinceramente te digo, no me esperaba esta designación. No deja de ser un honor poder seguir sirviendo a todo lo que representa nuestra Alianza Eco Cambiemos. Es un honor para mí representarlo y acompañar a los chicos a la lista que se presentó porque realmente me gustó muchísimo, me gustó mucho la incorporación de una persona tan joven como es el doctor Istueta. Sentimos acompañados por el doctor Areta, que también es un profesional muy conocido acá en nuestra ciudad y la larga trayectoria. Realmente es después el escribano Astarloa, que ya con él siempre nos conocemos más porque ya venimos trabajando hace mucho tiempo también en política. Y una lista también donde hay más docentes, como por ejemplo el caso de Leda Novi. Y bueno, después toda la lista completa, la incorporación que se hace de gente de todas las edades es que en realidad lo que a mí más me gusta es el interés por participar en esto. Y obviamente que, vuelvo a repetir, para mí es un orgullo, pero eso no significa que yo deje de trabajar menos que nunca ahora en la parte social, que es lo que más conozco en estos cuatro años. Y además que también conozco cómo funciona lo que es el Consejo Deliberante, la parte legislativa. Y uno ya va con los fundamentos y el conocimiento necesario de saber qué es lo que hay que ajustar y qué es lo que se necesita hacer. O sea que para mí es un orgullo, pero esto una cosa no quita a la otra. Así que, muy encantada y obviamente vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo y acompañando al que quede en el caso de que estoy segura que vamos a ganar, en el caso de que quede en mi lugar, en la Secretaría de Desarrollo Humano. Gracias.